Profesoras y profesoras, os agradezco desde aquí el detalle de convocar el presente acto y de vuestra asistencia, porque para nosotros, que nuestra facultad y nuestros profesores se acuerden de nosotros 25 años después, también es muy importante. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Sé que estoy aquí en el estrado, que no hay, pero bueno, como representante de nuestra promoción, está claro que buscabais a alguien que representara con suficiente carisma, buena presencia, gran dialéctica y en definitiva a alguien que aglutinara las virtudes de nuestro colectivo, pero esa persona no quiso subir. La segunda de la lista creo que no pudo venir, el tercero tampoco quiso y en fin, no voy a seguir porque mi psicólogo dice que... Pero bueno, aquí estamos, me habéis metido en este follón, aquí estamos y tenemos que empezar, así que vamos a ir. Mirad, al principio éramos jóvenes, pero no lo sabíamos. Cuando nos dimos cuenta, ya no éramos jóvenes. Si ahora todo parece tan remoto y tan bonito, será porque allí una familia era algo importante. No es mío, esto no importa. Pero bueno, diría familia, una de mis familias, una gran familia, pero mi familia al fin y al cabo. Como he comentado, debemos agradecer a la facultad y a los 4.526 WhatsApp, cuenta cerrada ayer a las 12, el hecho de estar aquí sentados en su salón de actos y sobre todo la oportunidad de volver a vernos. Eso es importante, pero como comentaba Aurelio, sabéis realmente para qué sirven estas reuniones, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Bueno, bueno, yo he desarrollado una facultad y ahora soy capaz de leer el pensamiento. Por allí están pensados, madre mía, qué buena está con 40 años. Lo habéis pensado. Por allí se piensa, guau, qué bien le ha sentado a este los 25 años. No, 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 no. Y por allí dice, ah, ¿y esta? Esta cabrona como ha adelgazado tanto. Y por allí, joder, qué gordo se ha puesto. ¿Se habrá comido a Rocco? Coño, Rocco, ¿dónde estará nuestro mítico cantinero? ¿Seguirá con la caja de vuelta en calucadas? Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué champú utiliza Jesús Castro? Para la barba también, ¿no? Bueno, chicos, pero aquí hemos llegado, después de 25 años, la última promoción pre-Erasmus. ¿Cómo pudimos licenciarnos sin probar eso del orgasmo? De hecho, cuando oigo por ahí que nos van a convalidar la licenciatura con un grado, yo siempre digo, sí, sí, vale, pero a mí me mandáis un año. Gratis, no. Y otra pregunta, ¿cómo aprendimos? Si somos una generación pre-PowerPoint. ¿Cómo nos dabais clases sin PowerPoint? ¿Eso es posible? Aunque hay que reglarte que hay unos pioneros, ¿eh? Con esa máquina gorda de transparencia. ¿Os acordáis en esta misma sala distinguir el semimembranoso del semimembranoso? En aquella transparencia blanco y negro de Juan Carlos. La verdad es que tenemos méritos, ¿eh? Me estoy aportando una anécdota que me contó un compañero que me explicaba el apartado de nuevas tecnologías que incluía un profesor en sus apuntes. No voy a decir el nombre del profesor, porque no me lo voy a sacar, y además sabéis que a mí nunca me ha gustado el fútbol. Os podéis imaginar, ¿no? Lo apunte de color amarillento, ¿no? Pero no ese amarillo del papel que quedaba entonces, no, no, amarillo tiempo. Bueno, pues incorporaba a las nuevas tecnologías de la enseñanza deportiva la audiovisión del tomavistas. El tomavistas. Incluíamos que era lo del tomavistas, pero cuando alguien se te va a preguntar, perdona, ¿qué es un tomavistas? Niño, una cámara de vídeo. Me río yo de los 200 cadáveres, ¿sabes? De la facultad de medicina de la conclutencia, lo que tiene que haber aquí en los sótans. Al fin y al cabo, somos gente con sentido del humor. De hecho, o tenías sentido del humor o corría el riesgo de seguir aquí trabajando. Y hablando de seriedad, ¿qué me decís de cómo entramos aquí? ¿No a la vez? Madre mía. Qué bueno. Ahora, de estragiento, sudor, esfuerzo, ya no la perdí. Debe. Ay, sí, mando. Un poco de cachondeíto, porque como correspondía a eso, para jugártelo todo en un día, o mejor dos, dos días eran, ¿no? ¿Recordáis la prueba de salto vertical, no? Los cirones de brazo. Creo que a la vida de Santa María nunca se le vio controlando esa prueba. De hecho, me consta, cuando ellos ya no podían dar esos cirones, eliminarlos en las pruebas. Y tenemos que haber quedado esta mañana un poco antes a ver quién podía pasar ahora. A ver quién se metía en eso. Y bueno, ¿y recordáis los tiempos de espera en Juan Carlos de la Cruz, ¿no? En la salida de velocidad, ¿no? Eso no era un tiempo aleatorio. Eso era el duelo en Oca y Corral. A ver quién se movía antes para saltarte el duro, ¿no? Y para terminar, dos mil metros. Dos mil metros. Una pista de trescientos. De hecho, cuando yo me vi dentro en las listas, confuré, ¿no? Con la famosa fórmula de Dios, pongo por testigo que nunca volveré a correr un dos mil. ¿Sabéis que me encontré en las pruebas físicas de la oposición de secundaria que apruebe? Dos mil metros. Ahí, ahí, con Agustín, ahí está. Dos mil metros. Y el pista de cuatrocientos. Eso ya era. Eso ya era. Y de hecho, el paso que damos, a mí no extrañaría que para jubilarnos lo hagan correr un dos mil. A ver, hay cuatro cazas. Cuatro cazas. ¿Preparados ya? No, aquí no. Bueno, al final de las pruebas, las listas, los nervios, estamos, no estamos, estamos. Nos matriculamos y ya se formó nuestra familia Inefta, ¿no? Unos ya nos conocíamos, entrenábamos juntos o entrenábamos cerca, quién o nada, pero nuestra familia también está formada por gente de Almería, de Jaén, de Andújan, Linares, de Huelma, de Córdoba, Fernán Núñez, Baena, Lucena, Iznájar, Pozo Blanco, de Málaga, de Antiquera, mi arma, de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, de Cádiz, de Huelva, de Cortegana, pero también, y aquí los de la ESO se tienen que abstenerse, no me vaya a seguir, de Melilla, de Albacete, viejo, de Murcia venía gente, ¿no? De Lorca, de Molina, de Segura, de Alicante, Orihuela, Elche, de Valencia, mira, una de la ESO que se tiene que ver. De Valencia, de Gandía, de Mérida, Madrid, León, Burgo, Barcelona, Santoña, Alsasua, Fuente Rabía, Catacaná y hasta de Montpellier. ¡Máquina! Lo he mirado todo el lado de hoy, ¿no? O se me ha dejado hasta Sergio, entonces. Además, disfrutamos de dos invasiones, si os acordáis, uno era los guanches que nos llegaron de Canarias, en su momento, ahí estábamos, y otro eran los gauchos, de la pampa argentina. Bueno, y ahora que estamos recordando nuestra familia, yo creo que debemos recordar aquí, por doloroso que no resulte, a los que ya no pueden estar entre nosotros. Hablo de Kini, que cuidaba que nada faltara en nuestras clases, hablo de Torrio Santos, uno de nuestros profesores que podemos considerar al maestro, y sobre todo hablo de nuestros compañeros, de Fernando Canca y de Juan Mas, del destino. Bueno, pues aquí va tu, nuestro, nuestro, nuestro aplauso de tus compañeros de promoción. Bueno, después de todo esto, de las pruebas, ¿no? Formamos la familia, y ya entramos en el INEF, ¿no? ¿Y ahora qué? Incertidumbre, cambio, crisis, ¿qué era esto de ser universitario? ¿Qué era esto de la universidad? No tenían ni idea. Menos mal que un día nuestros compañeros de INEF, mayores que nosotros, nos quisieran abrir los ojos, o cerrarnos, no lo sé, ahora mismo no estoy muy seguro. El caso es que ese día nos metieron a todos en un fósil, y que se había desaparecido, ¿no? Nos pegaron con harina, con huevos, con agua, nos gastaron todas las frutadas que se le podía ocurrir, pero, ¡eh! Se obró el milagro. Cuando salimos de allí, lo que entró siendo un niño y una niña, salió hecho un universitario. No, no, queríamos un universitario, un INEF, que es distinto, con superpoderes. Por ejemplo, podíamos beber bol la encaducada sin inmutarnos. Podríamos estudiar historia desde la cancha de baloncesto, eso sí, con el permiso de Juanpe. ¿Me acordáis de Juanpe? Sí, hombre, claro. ¡Eh! Esto ya, por mí, hasta podríamos jugar al rugby y ganar todos los trofeos rectores en los que participamos. Pero no nos pongamos nostálgicos, sabéis que algo nos queda de todos aquellos superpoderes, ¿no? Sabéis que algo nos queda, ¿no? Nosotros seguimos teniendo pastelito y pastelita. ¿Vale?